¿Cómo se crea la confianza de los negociantes? Entonces requería voluntad, imaginación, creatividad y por qué no, también poder crear ese grado de confianza y credibilidad entre los propios negociantes. Eso es lo más difícil de poder crear cuando está en medio de una contienda. ¿Cómo usted me cree a mí? ¿Y cómo usted confía en mí si estamos haciendo la guerra? Si el punto principal al final se convierte dentro de una confrontación y hay que girar, hay que girar todo el esquema para poder generar ese grado de receptividad en lo que usted plantea, en lo que yo planteo y buscar los puntos de coincidencia más que las diferencias que podrían haber. Pero hay otro elemento que es fundamental, la voluntad, la voluntad política. Sin ello no hubiéramos podido dar ese paso.